¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra al servidorminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI. ¡Hola Platinitos! ¿Qué tal? Soy MASSI, bienvenidos a Minecraft, están queridos Skywars y Platinitos, bienvenidos hoy a un nuevo video enseñando un texture pack totalmente epiquísimo. Bueno, nos encontramos hoy aquí enseñando el texture pack de Pokémon GO para Minecraft PvP, el día nos encontramos aquí con el texture pack del Team Instinct, ¿vale? Abajo en la descripción tenéis enlace a los 3 texture packs que tengo para tener en este video de hoy, ¿vale? Tenemos el texture pack del Team Mystic, del Team Valor y también del Team Instinct, con lo cual, pues bueno, si sois del equipo rojo, pues descargáis el texture pack rojo. ¿Del equipo azul? ¿El azul? ¿El amarillo como yo? Pues el amarillo, bienvenido señor del Team Instinct. Bueno, ese es mi equipo en el Pokémon GO, ya sabéis que estos días ha salido también Pokémon GO tanto en México como en Argentina y en demás países de Latinoamérica, con lo cual, pues bueno, supongo que todo el mundo estará ultra viciado y encontrará este texture pack en Internet. He dicho, madre mía, tengo que grabar este texture pack porque mola un montonazo y encima es que eso, hay 3 texture packs diferentes para cada equipo de Pokémon GO, ¿no? Con lo cual, pues venga, vamos a ver qué tal nos sale esta partida. Tenéis los 3 enlaces abajo en la descripción. Y Platinitos, si queréis más videos como este, ¿vale? Simplemente dejar un likecito. Y si este vídeo llega a 5.000 likesitos, la semana que viene traeré otro texture pack en Skyward. Madre mía, ay, me la quiere liar, me la quiere... ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ay, Farvor, 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 Farvor! Te vas a ir a tomar por saco, Farvor. ¡Adiós, primo! ¡Adiós, compañero! ¡Venga, hasta luego, eh! Madre mía, tú que me has estado aquí pegando con la super espada, me la ha liado y todo, GG señor. La verdad es que tenía que haber pillado esa espada, pero es que justo se ha caído en el hueco donde ya se acababa el mapa, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Un look y más, sí. ¡Oh, my God! Que me están ahí reventando el culo. Vale, con una espada madera no vamos a llegar muy lejos, pero lo bueno es que tengo una buena pechera, con lo cual, pues mira, oye, nos la podemos jugar. Vale, están aquí delante, están aquí delante. Corre, antes de que venga el del otro lado. Corre más, sí. ¡Cruza más, sí! Ahí está, vale, vale. Vamos a comernos aquí. ¡Otra, tú, otra! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Fuera! Madre mía, tú que me ha caído en toda la cara. Tú, qué susto me ha metido. O sea, yo, ¿no estará tan loco como era saltar desde ahí arriba? Pues sí, vamos, que si estaba loco el chaval. Madre mía, Willy. Madre mía, ese hombre me ha saltado. Es que estoy matando aquí a la gente de churro porque es que me pueden reventar fácilmente. Yo es que con esta espada no mato una caca y si encima me toca a la gente que tiene la espada esta de hierro, pues peor todavía, ¿no? Así que a ver. ¡Buah! Y encima... ¡Ahí ya viene otro! ¡Ahí ya viene otro, compañero! El tío se piensa que no lo ha visto. Señor, si te estoy viendo ahí, compañero. Si te estoy viendo, si estás aquí arriba. Este tío es medio monger, vale. Vamos a intentar jugársela. No, no me digas. No, no estará quitando las escaleras, ¿no? ¿Qué hace con su vida? ¿Qué hace con su vida, maestro Pokémon? Mira, mira. Otro que se acabe. Venga, venga. Vale. Adiós, venga. Adiós, compañero. Tanto rabia para que al final se tire y se muera. Yo no sé. Yo no sé cómo jugar la gente, pero bueno. Esto es súper random. Bueno, dejar un súper lequecito. Esta es la primera partida que he jugado en el día de hoy. Madre mía, tío. O sea, solo estoy matando a la gente y tirándola todo el rato porque es que se me tiran de la parte de arriba el champiñón y piensan que es un Superman o algo. Y claro, a ver, les devuelvo un poco la realidad, ¿no? O sea, señor. A ver, seamos realistas. O sea, yo soy más y tendré una espada de madera, pero a ver, eso no quita que yo te pueda matar con esta espada de madera. Madre mía, que no se ni habla, chaval. Vale, por aquí, una espada mejor, por favor. Vale, ahora el hacha tiene agudeza 1. Vale, lo malo, entre comillas, es que me voy a quedar con el hacha, ¿vale? Me voy a quedar con el hacha para pillar bloques porque es que no tengo, tío. Madre mía. Y encima ahí está la gente ya todo chetada. Se están matando todos, tío. Y yo aquí de mientras, pues sigo en la caca que no tengo ni una simple manzana de oro, tío, para chetarme un poco. Y como... Vale, vale, oh, este no tiene nada. Vale, pero ¿dónde está? ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde está mi espada? Madre mía, la deja aquí dentro, ¿no? Ahí está, mira, aquí está. Aquí está mi espada. Compañero, compañero. Vente para acá. Toma, pepe. 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 Vente para aquí. Oh, ya está. Murió. Murió. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Venga, ahí está. Ahora sí. Venga, venga, compañero. Venga. Vale, ahí está. Vale, muy bien. Ahora sí. Ya tengo... ¡Oh! ¡Vamos! Ahora sí que sí, chaval. Ahora ya puede venir a pelear conmigo quien quiera que tengo una super espada. Mira, ahí están los dos que quedan. Vale, vale, vale. El tío aquel no me ha visto, ¿no? Sí, sí, sí me ha visto. Compañero. Compañero, tranquilo. Tranquilo, ¿vale? Voy a ser tu amigo. No me dispares. ¡Caca! ¡Caca si me disparas! No, 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 no. ¡No, no, 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 no! A ver, tranquilité, tranquilité, compañero. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo me ha disparado ese? ¡Es Legolín! Vale, vale, se zurran, se zurran. ¡Vamos, al cío! ¡Venga, hasta luego! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, compañero! ¿Qué tal, compañero? ¿Todo bien? Venga, ahí voy. ¡A por él! ¡Woohoo! Vale, si baja, está muertísimo. O sea, tal cual, ¿eh? Si baja, está muertísimo. ¿Dónde está este tío? ¡Vale, vale, vale! ¡Lo matamos, lo matamos! ¡What the fuck! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡El Team Insti gana aquí un nuevo gimnasio! ¡Zuuu! Pues nada, platinitos, estamos aquí en la segunda partida. Esta vez nos encontramos en el mapa de Bones. Y, ojo, cuidado, ¿vale? No sé si diste cuenta, pero en la anterior partida básicamente maté a todo el mundo tirándolos fuera del mapa. O sea, sí, fue en plan pin canario retunce y la verdad es que me moló muchísimo. Con lo cual, pues bueno, nos encontramos aquí ya en la segunda partida, en el mapa este tan épico. Como siempre, un saludito a todos, a ver si tenemos suerte y me tocan cosas chetas porque me da a mí que van a venir a hacerme una visitilla dentro de muy poco. Y como no voy ya chetado, pues GG well played. Vale, aquí está la pecherita, pim pam. Por cierto, la espada diamante es de color amarillo porque es del Team Insti, ¿vale? Si pilláis el texture pack del Team Valor, pues tendréis el color rojo y tal y cual. Y la verdad es que mola un huevaco. Así que venga, señor de aquí, no he pillado el tercer cofre, pero me da igual, tío. Me da igual, me la juego. ¡Me la juego! ¡Pepe, pepe! ¡Venga, tío! ¡Se fue a la verga con un golpe! ¡Pobrecito señor, tío! Vale, ¿qué te has dejado por aquí, compañero? Vale, un peto de yermea. Te dejo esto por aquí, me llevo la tartica por si las moscas. A ver si te lo llevas todo. Se lo llevo todo este cofre, madre mía. Vale, en lo que viene, otro señor, pues voy a volver a misma a pillar el tercer cofre, ¿vale? Porque no estaría nada mal pillarlo por si tiene masanitas de oro o algo así por el estilo que la verdad es que pueden ayudar bastante al desarrollo de la partida. Y no sé, hoy estoy motivado. Mira, masalita de oro. Hoy estoy motivado y tengo ganas de reventar cabezas. También de que, oye, de vez en cuando, pues me reventarán la cabeza a mí, ¿no? Pero no quiero que hoy sea el día. Y vale, este señor... ¡Has apuntado un poco mal, señor slime! Estoy aquí abajo, no hay arriba, compañero. Pero bueno, yo voy a ir haciendo el puente, ¿vale? Poquito a poco. Ya, si tú quieres, pues te tiras y peleamos, ¿vale? Ahí, ahí, venga, venga. ¡Oh, que viene con el hacha, chaval! Viene con el hacha ahí preparado. ¡Pim, pam! Para reventarme. Por detrás, o viene un team, o yo qué sé. ¡Ay, que se va la verga el slime! Vale, es un team. Creo que sí es un team, así que vamos a ir con mucho cuidado, ¿vale? Vale, con cuidado, que este se me puede tirar ya encima. Ahí vino, ahí vino. Venga, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, colgado? ¿A dónde vas con tu hacha esta? Venga, a tomar un saco. Vale. GG. Vale, hemos pillado algo interesante. Un arquito, por ejemplo. No, este señor no tenía arquito. Pues qué pena, tío, porque la verdad hubiera estado muy guay. Vale, vale. Dios, Dios, se zurran, se zurran. Se zurran aquí. Venga, venga, pim, pam. Yo te ayudo, compañero. Vale, vale. A por él, a por él. A por él, a por él. Tiene una hecha que cosa. Vamos, vamos, vamos. Él se le ha roto a la hecha. Eh, pero este señor, ¿por qué viene a por mí? ¿Por qué vienes a por mí? Vale, a tomar por saco. Vale, vale. Adiós. Adiós, primo. What the fuck? Mira cómo pega, tío. What the fuck? Mira cómo pega, tío. What the fuck? ¿Qué me está costando el tío pegando ahí súper rancio, tío? ¿Lo has visto? En plan, no sé si tendría hacks o algo, pero estaba pegando súper, súper seguido. Increíble, tío. O sea, increíble cuanto menos. Este hombre iba muy dopado, pero no tenía una caca de pegar y gracias a eso le pudimos matar. Oye, ya que estoy, voy a quemar todo esto porque no quiero que nadie lo pille. Y eso le quedamos seis personas, tío. What the fuck? O sea, esto ha sido en plan epiquísimo. Vale, foto, porfa. Estoy grabando, señor. Pero un saludo al señor, buf, se llama algo así. Sleeping. Señor Sleeping. Vale. Oh, Boxbony. Hola, Boxbony. Oye, pillan un arco, tío. A lo mejor tiene un arco y lo he tirado. Es que me apuesto lo que quiera a que tenía un arco y lo tiré porque soy mongólico, tío. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Es que necesito un arco porque es que si no, la gente en plan así, que no me va a dejar avanzar, va a estar un poco en plan camperiña y no voy a poder hacer nada. Señora, por favor. Señora, no sea usted mala gente. No me tire. Yo solo quiero ser feliz a su lado. Señora, es que quiero que me quiere disparar con el arco. Mírala, mírala, mírala. Pero señora, por favor. Señora, no me dispare. Señora, por favor, que te van a disparar por detrás. Ahí, dale, 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 mandanga. Vale, perfecto. Ahí está, ahí está. Ahí está, que se cae, que se cae la señora. Que se cae la señora. ¡Uy, que se cae! Adiós, señora. GG. Vale, a ver. Ojo que aquí hay manzanas de oro. Ahí está, la manzanita de oro. Vale, y tenemos... Oh, la espada cheta. GG. Vale, vale. Oh, mira este hombre de aquí. Señor, señor, ¿en serio quieres ir a esa isla, compañero? ¿En serio quieres venir a jugar conmigo? ¿Quieres jugar a un juego, compañero? Vente, vente, vente. ¡Ostras, que viene! ¡No, me he caído en cajón! Vale, ahí está, ahí está. Salgo del encajamiento. Adiós, compañero. Lo siento, eh. Fue un placer conocerte. Vale, solo queda una maldita persona. ¡Y es Vegetta! ¡Eh, Vegetta! Eres el mejor youtuber. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Un arco de poder. Vale, tenemos el arco de poder. Me lo voy a tomar aquí rápido. GG. Vale, perfecto. Voy a ponerme esto por aquí. Y vamos muy cheto. O sea, a Vegetta voy a jugarle modo super safe. Porque es que no quiero arriesgarme a que el tío me mate. O sea, sería en plan muy lamentable. No sé, señor Mario Minecraft. Mario Minecraft estaba por ahí, ¿no? Compañero, ahí te he visto. Ahí te he visto. Ahí te he visto, señor. Mami, me voy a reservar la masalita de oro por si luego me hace falta, ¿vale? O por si me la tomo antes de pelear contra él. Porque es que puede ser que el tío me reviente. No lo sé. Es Vegetta, tío. Super Saiyan. O sea, yo soy un plátano Saiyan, tío. Es que no, que no llevo a tanto nivel. Compañero, que no le he visto. Cucu, ¿dónde está? ¿Dónde está Vegetta? ¿Dónde está? ¿Dónde está Vegetta? Ay, que no lo veo. ¿Dónde está? Vegetta, ¿dónde estás? Vegetta. Hola, Vegetta. Mira, toma. Una flechita. Toma. Dos flechitas. Toma. Uy, vale, vale. Ahí, tómate, tómate, tómate algo. Vegetta. Vegetta, asoma, asoma la casita, Vegetta. ¿Qué hace con su vida, tío? Vegetta. Vegetta. No, le he quemado. Le he quemado. Vegetta, Vegetta, Vegetta. Me cago en Vegetta. Que te muera, Vegetta. Muérete. Adiós, adiós, primo. Fue un placer conocerte, ¿eh? GG. Madre mía, tío. Madre mía, GG. Muy buena partida. Hemos matado ahí a un montón de gente. La verdad que la partida ha salido muy bien. Así que un saludito a todos de verdad. Y nada, platinitos. Yo creo que nos han dado este vídeo de Skyward por aquí. Ya sabéis que abajo le he visto en el enlace a los tres páginas de texturas. El texture pack del Team Instinct, del Team Mystic y del Team Valor, ¿vale? Así que, bueno, descargaroslo. Mandadme fotos también si os mola mucho el texture pack. Y nada, dejad un súper lequisito. 5.000 lequisitos para más texture pack en Skyward. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, platinitos. Adiós. Uuuu. Uuuu. ¡Suscríbete al canal!